Sí, claro, claro, vale ¡Mierda! ¡Esto va a ser jodido! ¡Mierda! ¡Recarga! ¡Vaya! ¡Mierda! ¡Recarga! ¡No te salgan para! ¡Esta está por el culo! ¡No para ir! ¡Mierda! ¡Buen tiro! ¡Caution! ¡Claro! ¡Cargando! ¡Mierda! 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 ¡Mierda menos! ¡Clargando! ¡No! ¡Claro! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lebota! ¡Disparad a este pedazo de cabrón! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Muy bueno! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recarga aquí! ¡Recarga! ¡Listo! ¡No! ¡Recarga! ¿Listos? ¡Oh, sí! ¡Qué gran tira! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Oh, hay tormenta! ¡No se parezca! 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 ¡Viene un japonés! ¡Voy a jugar con esta cosa! ¡Ayuda! ¡Uy! ¡No te levantas! ¡Recarga! ¡Disparadla! ¡Disparadla! ¡Uy! ¡Una lava! ¡Dispárame! ¡Dispárame, disparame! ¡Dispárame! ¡Dios! ¿Hay algo que todavía puede ir peor? ¡Ritme! ¡Necesito ayuda! ¡Ayuntar! ¡Supidme, por favor! ¡Supidme, por favor! ¡Supidme, por favor! ¡Adrenalina! ¡Supidme, por favor! 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 ¡Wow! ¡Aaah! ¡Supidme! ¡Aaah! 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 ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Mortado! ¡Es posible! ¡No! ¡Lo voy a ver! ¡Viva! ¡Estás saltando! ¡Vale, me desculpame! ¡Qué virus! ¡Mortado! ¡Cuidado! 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 ¡¿Quién viene?! ¡Me gana! ¡Cuidado! 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 ¡Cancadlo! ¡Cuidado! ¡Cancadlo! ¡Aquí que caigan con la sala, si te acuerdas uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¿Vos estáis prisas? ¡Venga! ¡Recarga! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Estamos haciendo la mano! ¿Eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Recarga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mujito! ¡Suscríbete! 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 ¡Recarga! ¡Vamos, rápido! Vale, podemos hacerlo, seguro. ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Vamos! 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 ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Gracias, Ben! ¡Me he disparado! ¡Eh! ¡Bien hecho! ¡Muerto! ¡Oh, perdona! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Vive! ¡Muerto! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cargando! ¡Viviendo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cargando! ¡Recarga! 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 ¡V Jersey! ¡Recarga! 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 Cuidado. 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 Y... Hemos calado bien. Seguid disparando. Seguid disparando. Que salgan balas hasta 41. Encervio, encervio. Opa... ¿No? El No, 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 no. ¡Venga, vamos! ¡Decidilador! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Jokie! ¡Rápido! ¡Jokie! ¡Rápido! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Aquilado! 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 ¡Recarga! ¡Aquilado! ¡Ya tienes! ¡Aquilado! 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 ¡Cantar! ¡Cárgarselo! ¡Cargárselo! ¡Con cuidado! ¡No! ¡Ahhh! ¡Cárgarselo! ¡Manâtáb! ¡No, no! ¡Qué mierda! ¡So fueron de horario! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Escupe! ¡Carga! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Escupe! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! El Euro нее enero ¡Suscríbete! 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 ¡Túnis paralelta! ¡Es Juanita de Puey! ¡Suscríbete! ¿Estáis prisa? ¡Suscríbete! 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 ¡Já寶! ¡Jájalo! ¡Ich νі! ¡Je, jaj! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Gracias! ¡Gracias!